hola muy buenas a todos cómo están todo bien estamos en el nuevo juego de call of duty que es call of duty black o score war en este juego vamos a encontrar absolutamente de todo ya vieron que está los distintos modos que vamos a ver los distintos modos son ahora muestro quedarse obviamente campaña multijugador warzone zombies que también está pero esto esto es esto va a ser una locura estoy seguro la tienda ahora nosotros vamos a probar qué tal está esta beta es una beta abierta la cual todo como jugar acá dice beta es una beta abierta en la cual todos pueden jugar es totalmente gratuito todos podemos agarrar te descargas el juego y jugar a black o score war así es amigo y ahí como ya estuvimos mostrando sea tener distintos armas para elegir de todo tipo obviamente yo soy nivel bajito soy nivel 6 recién porque entré y pegué un par de tiros para ver qué pero bueno después tienes operadores operadores distintos operadores y la verdad que está espectacularmente bueno se lo ve bastante bastante fino en mi opinión ya me voy a dedicar a probarlo a ver qué se cuenta qué es esto y a ver ese modo de warzone a ver qué tal está se me olvidó decirte el juego supuestamente terminaría la beta el día lunes pero en realidad no porque a través de un easter egg se reveló que termina el día martes a ver al pino equipo de asalto de bomba sucia elegir una clase una clase una clase no tengo nada personalizado es cubierto esto de lindos ayer en contra de rachas contó a mí este culo bueno a ver me dijo 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 esto y esto o sea que dice elimina y saquea depositar detonar perfecto eliminar la entendí mato agarro el uranio que sería y lo de oposito en las bombas esa y después de tono perfecto buenísimo y esto qué cosa más rara es una simulación de cuarzo mucha suerte de soldados nuestro país cuenta con vosotros bombas sucias conectadas tiene nombre bombas sucias pero esto el paracaídas y la caída parece warzone pero no atención aquí llegan suministros es raro también la caída bien para caídas se abre está cayendo uy recargo a la recarga me da rara el movimiento qué es esto qué es esto y a ver eso qué es una caja en una caja se pone un árbol uranio también ya tengo uranio a ver una placa ya me pongo un club ¿de dónde? ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí no ahí no ahí somos ahí no ¿y ese? ¿por qué lo mato a ese? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? nooo dios mío aparentemente hay varios equipos en el juego o sea son varios equipos de cinco entonces es como que hay mucha gente jugando y muchos enemigos de todos lados básicamente como un warzone exactamente igual pero con otro nombre a ver a ver a ver a ver ¿qué tenemos aquí? y acá lo tengo acá lo tengo acá lo tengo si me quiere escapar tiro una bomba tiro una bomba le pego, le pego, le pego, le pego atrás de la tabla ahí está si me quiere escapar si me quiere escapar ay no ay no ay no que me mata ahí no ay no ahí no ahí está ahí está muy bien no tenemos chapas suministros en caminados Ahora tengo chapas, le pongo una chapa, le pongo otra chapa, ¿y esto que anda? ¿Vale el uranio? Amigo, ¿y esto cómo se activa? ¿Cómo se activa? Necesitamos uranio, necesitamos uranio, necesitamos, uff, 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 me quedé sin malas, uff, 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 uff. Me pegan de todos lados, me pegan de todos lados, cubrime, 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 dale, 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 hacer lo tuyo, cubrime, cubrime, a ver, a ver, amigo, amigo, cubrime, no, 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 a ver, 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 estamos cerca de detonar la primera bomba sucia, ¿por qué le pusieron bomba sucia? ¿por qué no se puede llamar bomba limpia? Ah, a ver, agarro un poco de uranio, que se tenía, yo le voy a dar a estos, yo le voy a dar a estos, le voy a dar, ahí está, muerto. Corre, 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 corre con el uranio, corre que nadie te puede encontrar, ahí, muy bien, uy, soy el mejor, soy el mejor, ya está, le agarré la mano, uranio, ¿dónde hay uranio? ¿dónde hay uranio? Por acá, a ver, uranio, no, 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 no Dale, dale... No! A ver, a ver, a ver... Allá hay una bomba, casi que está lista la bomba esta. O está lista. Está casi, o está lista. Vamos, vamos, vamos que ya la tengo. Vamos que ya la tengo. Vamos que ya la tengo. No, 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 no! No! Vamos a ver. ¿Dónde estamos? Acá, acá. Acá tenemos otra bomba sucia. Esta hay que prepararla. Está, está casi lista. A ver... ¿Listo? ¿Qué es? No, no, otro 3. No! Oh, que campeón, eh! Tienes... Un RSXD. A ver, vamos a meterlo acá. Vamos a meterlo acá. Y vamos a usarlo con el 3, ¿no? Con el 3 sucia. Ahí vamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué te corro? ¿Qué se explota? Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué se está? No, no! ¡Me lo explotaron! ¡Me lo explotaron! Dale que se puede, eh. Dale que se puede detonar, eh. Ahí hay uno. Ahí hay uno. Atención. Ahí hay uno. ¿Quién ativó? ¿Quién ativó? ¿Quién ativó? ¿Quién ativó vos? ¿Qué has hecho? ¡No! Va a explotar. ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡No puedo! ¡Ahí no! ¡Auxilio! ¡Auxilio! El enemigo ha detonado un... A ver, a ver. Vamos cayendo de nuevo. Estamos muriendo a cada rato. No sé cuántas bajas llevo porque no me puedo fijar. A ver, ¿cómo dice? Objetivos. 19. Daño. Bueno, estoy... Estoy primero en la gris o no ocurre. Tardé en mi equipo, soy el mejorcito. Atentos. Y bueno, eso fue. Esa, 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 esa es la beta de Call of Duty Placos Cold War. Estábamos jugando un modo que se llamaba Bomba Sucia. No sé por qué le pusieron Bomba Sucia, pero bueno, se llamaba Bomba Sucia. Es un nuevo modo en el cual simula una simulación de Warzone donde caes con parcaídas, tienes placas y toda la cosa. Y había que detonar las bombas. Habían varios equipos. La verdad que me gustó. La pasé lindo. Me gustó, me gustó, me gustó. Pero bueno, hay cosas raras, ¿viste? Porque uno está acostumbrado a Warzone y todo el mundo dice, me gusta más Warzone. Sí, bueno, pero a este juego todavía le falta pulir. Recuerdo que es una beta. Lo abrieron porque seguramente quieren ver la reacción de la gente, la opinión y demás. El gusto, ¿viste? A ver cuánto juega y explota. Y seguramente después nos van a lanzar una actualización de 300 GB. Y el juego va a pesar como 400 y pico de GB. Y seguramente tenga todo solucionado. Pero bueno, eso seguramente va a pasar apenas lo lancen. Después, lo que sí puede ser que mucha gente se lo compre solamente por zombies. Que es lo que va a pasar para mí. Para mí que casi que seguro. Obviamente son dos juegos totalmente diferentes. Hay gente que le gusta más esta saga. A mí me gusta más Warzone. O sea, no es ninguna saga. Me gusta Warzone a mí. A mí me encanta Warzone y estoy acostumbrado a esa jubilidad. Así que bueno, yo quise traerlo al canal porque me pareció algo muy bueno para probar. Y ver porque había mucha expectativa con este lanzamiento de Cold War. Tenía ganas de probarlo, de traerlo al canal. Y de fijarme cómo era y probarlo por mí mismo. Porque antes de jugar hay que probarlo. Así que básicamente estoy en la posición de decir que es un juego que le falta pulirlo. Sí, le falta pulirlo y bastante. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!